Saludos cordiales para toda la población de San Sebastián, Guaytenango. Aquí estamos viendo el ingreso de las nuevas autoridades de la comunidad de Tsejoj con las autoridades salientes, así que aquí estamos viendo la fila de todas las autoridades salientes y de las nuevas autoridades de la comunidad de Tsejoj. Este es un día especial para el pueblo de San Sebastián y especialmente para la comunidad de Tsejoj. Tsejoj es una aldea que está ubicada al norte de la cancela municipal y aquí estamos viendo el desfile que hicieron las nuevas autoridades juntamente con las autoridades salientes. Aquí estamos viendo al primer alcalde auxiliar juntamente con el nuevo alcalde auxiliar. Aquí estamos con el desfile que se realizó hace pocos momentos. Así también vamos a ver el ingreso de otras comunidades. Me imagino que esta comunidad de Tsejoj viene juntamente con un grupo marimístico quienes van a hacer en breve momento su arribo a este espacio. Aquí estamos viendo el desfile que se realizó en el desfile que se realizó en el desfile que se realizó en el desfile. Estos lugares del país. Vamos a ver el desfile que se realizó en la ciudad de Tsejoj. Municipalidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dar, voy a dar lectura del nombre. Me hace favor levantar la mano las nuevas autoridades de la comunidad de Chejo. Como primer alcalde auxiliar tenemos al señor Vicente López Fabián. Es el primer aplauso señores, los de Chejo, brindémosle fuertes aplaudos. Gracias. Él, actualmente, está por jubilarse. Él está trabajando en el Ministerio de Gobernación y él está satisfecho. Su mensaje es para todos los profesionales que sirvamos a nuestra comunidad. Como estamos sirviendo con el Estado, así también tenemos que servir a nuestra comunidad. Este, solo para recordarles de estos cargos, no tiene un salario, se ejerce un año al honore. Así que don Vicente próximamente está por jubilarse, está trabajando en el Ministerio de Gobernación y con mucho gusto él dice, su mensaje es para todos los profesionales de las comunidades que acepten, que reciban su cargo y que presten sus servicios a su comunidad. Segundo alcalde auxiliar tenemos al señor Santiago Ordóñez Ambrosio. Fuerte los aplausos para el joven, por supuesto es joven. Segundo alcalde auxiliar Santiago Ordóñez Ambrosio. Tercer alcalde auxiliar, Estuardo Gualdemar Ramos Fabián. También vemos la juventud también, a cubarte los aplausos, la juventud va a estar prestando su servicio durante el año 2022 en la comunidad de Chejo. Tenemos también al señor Oscar Sales Cardona, cuarto alcalde auxiliar. Brindémosle fuertes aplausos también. Como primer alcalde auxiliar escolar de la comunidad de Chejo va a estar el bachiller Walter Rubelín Claudio López. Brindémosle fuertes aplausos. Como les decía, él tiene su grado académico, pero también el mensaje de ellos es que nos sirvamos a nuestra comunidad, que prestemos nuestros servicios para el bien común de la comunidad. Segundo alcalde auxiliar está el joven también, por supuesto, Edi Manuel Ramos Jiménez. Edi Manuel Ramos va a estar ocupando el estado de su servicio como segundo alcalde auxiliar escolar de la comunidad de Chejo. Tercer alcalde auxiliar tenemos a Evaristo Sales Escalante, al señor Evaristo Sales Calante. Ahí están acompañados los señores juntamente con su esposa. El cuarto alcalde auxiliar, por supuesto, es el señor Viral Caperías Claudio Sales. También con mucho orgullo ha visitado el extranjero, ha trabajado fuera de las banderas. Es el señor Viral Caperías Claudio Sales. El primer alcalde auxiliar Guarnabosque está Claudio David Hernández Claudio. Ahí están fuertes los señores para Claudio David Hernández Claudio. Segundo, Guarnabosque tenemos a Noé Adán López Hernández. Tenemos en fuertes aplausos, está el señor Moé Adán López. Tercero guarnabosque de la comunidad de Chejo, está Aurelio Gregorio Ordóñez. Tenemos en fuertes aplausos también al señor Aurelio. Y como cuarto guarnabosque tenemos al señor Ángel Claudio, el último que tenemos aquí en esta junta de la comunidad de Chejo. Así que estos señores son los que van a presentar sus servicios durante el año 2022 en la comunidad de Chejo. Brindémosle, señores, fuertes aplausos para todos los señores, especialmente los señores salientes. Brindémosle fuertes aplausos a las nuevas autoridades quienes van a presentar sus servicios. Un saludo de algunos de sus servicios en la comunidad de Chejo. Brindémosle a su lado y a su pueblo, de hecho armado como el otro día 2022. ¡Gracias! 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 Aquí estamos observando el ingreso, ahora se van a la municipalidad para dejar escrito su nombre en el libro, por supuesto, y esta es una actividad, un momento muy especial, ahí van a dejar para siempre el nombre correspondiente, y ellos son los que van a prestar su servicio durante el año 2022 en la comunidad de Choja, estos señores van con todas las energías, por supuesto, ya los señores salientes ya les brindaron un aguardiente, por supuesto, así que van con toda la energía los señores, las nuevas autoridades de la comunidad de Choja. Breves momentos, regresamos. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con la actividad. Aquí estamos viendo a las nuevas autoridades de todo municipio de San Sebastián. A las nuevas autoridades de las diferentes comunidades, hoy en este día van a tomar posesión de su cargo, y les van a prestar su servicio durante el año 2022 en su comunidad. en el final de los abrigos más abogados de 2021 de la ciudad de castilla y comunidad Hoy vamos a dejar el tiempo al señor alcalde municipal, don Rodrigo Bento Salles, para dirigirse a la población que tiene algunas palabras de ánimo, algunas palabras, algunos consejos para las diferentes autoridades, auxiliares nuevas en las diferentes comunidades de San Sebastián. Y démosle fuertes aplausos todos al señor alcalde, a quien le voy a conceder el micrófono. Muy buenos días pueblo de San Sebastián, Nuevo Etenando, es un honor para el Consejo Municipal dirigirse a la población para saludar y desearles muchas bendiciones de Dios por el inicio del año 2022. Esperamos que todos los mantengamos de la mano de Dios para que todo nos vaya bien. Gracias. 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 Fuertes los aplausos. Hemos visto la entrega de la vara a cara alcalde auxiliar de la comunidad de Pejoz. Son doce, por supuesto. Son doce quienes van a trabajar para el bien de la comunidad de Pejoz. durante el año 2022. Ahora tenemos algunas palabras del nuevo alcalde auxiliar de Pejoz, el señor Vicente López Fabián. Puedes pasar adelante. Tienen algunas palabras para mis compañeros, para la población de México. ¡Gracias! Eso es justo para el que se ha hecho. ¡Puedes pasar adelante! Por tanto, por tanto, por tanto, no se han hecho un poco la población de Perugía. Y, el señor alcalde de Pejoz, no se han hecho un poco la población de Perugía. Bueno, bueno, entonces Yo trabajo en todos los 23 departamentos Mucho más, 22 departamentos Mucho más, profesor Daniel Y a un mes me quedo Yo trabajo en la educación de Guatemala Entonces, no solo aquí voy a servir No solo en el público, voy a recibir Yo voy a recibir a mi pueblo Yo voy a recibir a mi aldea Yo voy a estar con mi pueblo Porque yo lo amo Entonces, hasta que mi puquete no se cargue No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no, no me gusta Y no lo amo No, yo voy a ir También me gusta Everyone Los italianos que viajeron al segundo alcalde Todos los que sí. El mayor y al año. Hay gente que plantaron nogresos Laargada de Payahara era lo que habíacía El mayor y el mayor y el mayor Los italianos eran las tablas que tenían Y las maneras habían salido Y los italianos hacían Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que se dirija a la población. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.